Oye, había una doñita, compadre. ¿Una suegra o quién era? No, no, una doña. No, 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 güey, porque sí le va a ir mal en el chiste, entonces no puedo decir que es la suegra. Y no te quiere, ¿seguro? No, sí me quiere de madre. No me querían, pero ya me quiere. Pues sí, pues te dijiste famoso de tres dineros. Oye, pues esta era una doñita que ya tenía más operaciones. No, mi vieja ya está. Ya él está hablando a mi suegra. Sí. Oye, aquí la está cagando el potro otra vez. Había una doña que se había hecho chingo, mil operaciones, compadre. Ya, ya, ya estaba saturadísima. Ya no había para dónde. Ya no había, güey. O sea, ya, ya, bubis, pompis. Haz de cuenta el Inmeida. No, no, güey. Lucía Méndez. Y los ojos y la cara y que el pómulo y que el botox. Muñequita Elizabeth. No, haz de cuenta, haz de copas. Toda, güey, de toda. Pero esas madres son como los tatuajes. Entre más te haces, más quieres, más quieres y más quieres. Entonces, un día llegó con el cirujano y le dijo, este, así llegó, así, ¿no? Oiga, este, ¿cómo está, doctor? Fíjese que quiero, a ver si me puede apoyar con una, quiero otra operación. ¿Cómo otra operación, señora? Sí, dijo algo que me ayude a verme un poquito más guapa. No, ya, bájale, señora, ya, 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 o sea, ya usted ya se hizo de todo, o sea, ya no le puedo hacer nada, ya se acabó, güey, o sea, ya usted. Ya rebasó los límites. El límite, el tope que hay de operaciones, usted ya trae dos, más arriba. Dijo, no, algo tiene que haber, que yo, que yo quiero que me opere y que verme más guapa. Dijo, pues acaba de salir una cosa que yo acabo de patentar, este, chinga, no sé si decirle, señora, porque usted es muy obsesionada con ese pedo, pero fíjese, acabo de hacer una operación en la que pongo un tornillo, aquí en la parte de atrás, y usted le da media vuelta y se da un estirón, mamalón, todo el pinche pedo se le rejunta, pa' acá pa' arriba y la chingada, nomás no vaya a exagerar con ese pedo, porque es nomás media vueltecita y, y ya, oh, ya está, ya, ya está, gracias y la chingada. Oye, se va la doña y la operan, güey, se va la doña y como al mes, güey, llega. Oye, doctor, no, no me gustó mucho ese tema de lo que me puso, de hecho lo voy a demandar. ¿Por qué? Pues yo le dije que, que ya estaba usted bien. No, 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 lo voy a demandar porque son chingaderas, mire cómo me salieron estas bolsas, aquí en los ojos, aquí tengo estas bolsas en los ojos, yo no las tenía. Dijo, señora, no son bolsas, son las chichis. Usted le dio mucha vuelta a ese pedo y ya trae las chichis aquí, eso es lo que, lo que se le ve y deje de estirarle porque le va a salir barba. Todo es Tamagotchi. Y ya no le mueva porque al rato encuentro pichis. Doctor, me salió un peña aquí, cómo me voy a ver, no te vas a ver porque te vas a salir un peña. Gracias.